Hola, gracias por este tiempo que me he dado. Hoy te quiero compartir contigo un mensaje que Dios me puso en el corazón. El mensaje es el poder en ayunar. ¿Qué es ayunar y por qué es bien importante tener ayuno en nuestra vida como cristianos? ¿Por qué es importante hacerlo? Te quiero compartir contigo el mensaje en la Biblia, versículo. Es Mateo 17, 20 a 21, Ezequiel 8, 23, y Mateo 3, 15. Coge un poquito de tiempo y lee esas versículos de la Biblia. Y yo te estoy compartiendo contigo el mensaje que Dios hizo cuando Dios ayunó y por qué ayunó. Y es bien importante que nosotros cojemos ese tiempo a ayunar. Y son cuatro diferentes ayunos que te quiero compartir contigo que tú puedes hacer. Y la Biblia no dice cuánto de tiempo que debes de coger ayunando. Es algo que el espíritu te guía y te pone en el corazón para hacer y cómo hacerlo. Yo quiero compartir contigo cuatro tipos de ayunar. El primero es normal, es ayunar sin comer nada y nada más tomar un poquito de agua. Es la primera. La segunda es ayunar sin agua y sin comida. El cuerpo de nosotros no puede ir más de tres días sin comer agua y comida. Así que yo te pido que si es algo que el directo de veras, si es algo que tiene que ser más de ese tiempo. La tercera es ayunar de un ayuno al día. Tú puedes decir, si a usted le gusta comer breakfast en la mañana y siempre te levantas con hambre, entonces yo te digo, ayunar sin comer hasta la tarde o hasta después de la mañana, entonces puede comer algo. Eso es sin comer un ayuno o puede comer verdaderos. La próxima, el cuatro, es cuando usted no come ningún, deja un poco, si a usted le gusta comer pan o granos, son cosas, o usted va a dejar como un grupo de cosas que no vas a comer por un tiempo, ¿ok? ¿Y por qué es bien importante? Porque eso es algo que nosotros estamos muriendo a los otros, muriendo a los deseos que nosotros tenemos. Entonces, lo estamos dando, lo estamos buscando a Dios por esa fuerza, ¿ok? Entonces, si nosotros no estamos comiendo y son dos cosas que deseamos mucho, es más fuerte, es comer y sexo. Esas dos cosas, eso humano es algo que deseas mucho. Entonces, si usted va a dejar eso o si usted está ayunando de sexo y está casado, es algo que tú tienes que decir a tu pareja por qué lo estás haciendo y para que no hay intenciones ahí, ¿ok? Entonces, es algo bien importante que nosotros hacemos para ponernos más cerca a Dios o romper espíritus que estamos tratando de batallar con oración. Pero si usted ve que usted está orando, orando y todavía tienes un dicción, entonces usted lo tiene que hacer con ayunar. Usted tiene que ayunar para morir a nuestras, nosotros, para vivir para Dios y ser más, su espíritu va a crecer más y va a salir más fuerte después de esa ayunación. Entonces, yo te pido que coge tiempo y orar en este mensaje que te estoy diciendo. Si nunca lo ha hecho, te pido que lo haga, porque es algo que nosotros debemos de ser parte de nuestra vida, que nosotros hacemos como cristianos, porque eso es lo que lo está haciendo más fuerte para batallar todo lo que tenemos que batallar en este mundo. A veces también nosotros tenemos que hacerlo en su ruido para la familia, si ellos están en un dicción o si ellos no tienen la fuerza para hacerlo, entonces nosotros lo podemos ayunar por ellos, para que Dios les dé a ellos la fuerza, para que ellos puedan, como se dice, lucen esos pecados que tienen, para que ellos puedan estar libres de esas cadenas que lo están aguantando. Amén. 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 un meal que paro de no tomo nada, ningún agua, ninguna comida por un cierto de tiempo como toda la mañana entonces para el lunch entonces puedo comer algo eso es algo que ese es mi favorito que yo hago mucho pero también Dios no quiere que los otros nosotros no estamos ayudando para hacernos más religious nosotros estamos ayudando para morir a los otros para hacernos más cerca a Dios para hacer el espíritu de los otros más fuerte para que si nosotros podemos batallar las cosas que tenemos que batallar Dios dice que no debemos estar boasting, diciendo a la gente estamos ayudando no debes de ver no debes de tener coraje si no estás comiendo y no debes de ver normal y y hacerlo con amor para que si lo que usted está haciendo no es no es en vago son muchas gracias por este tiempo que me he dado hasta la próxima te quiero dejar con 1-832 y te quiero dejar con otra cosa si usted le va a decir a alguien es como su esposo su amigo o alguien es para para ellos para ayudarte en este tiempo que estás ayunando eso está bien no es malo diciendo pero no es para para verte bien o yo estoy ayunando ok eso son diferentes cosas que Dios está diciendo que usted le puede decir para ellos para que estén accountable para ayudarte en este tiempo que está ayudando ayunando o que no lo hagas boasting ok muchas gracias por este tiempo que me he dado hasta la próxima te quiero dejar con mucho amor Norena con sueños que Dios me ha dado gracias bye bye